Música Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morena, pero es que sigo encadenando, a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño Ay, morena, y adórame si te lastimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no he podido no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Ay Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro, muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro, no quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Andceans Para que, desde las longos, no 링 en 움직 mushroomo, busco otro cariño, pues también debe todo el amor al corazón Eんで otras el aire, eh, si noogenic, busco otro cariño, es más segundo cariño, que solo te rompo el corazón y pues también una�... CC por Antarctica Films Argentina